Bienvenidos a Universo ES y estaríamos haciendo el resumen y el análisis de este partido entre la selección salvareña versus Guatemala que se jugó en Estados Unidos. Un amistoso que desde la previa y por las convocatorias y toda la información que habíamos comentado previamente, sabíamos que iba a ser un partido muy condicionado. Un partido con muchos cambios, mucho más Guatemala que la selección salvareña que lo habíamos comentado. Al menos en su convocatoria llevaba un 50% de los convocados habituales y en el 11 probablemente 3 o 4 jugadores que venían siendo recurrentes si iban a estar disponibles y saltaron de esta manera en el campo de juego. No así Guatemala que de pronto Kevin Moscoso era los más regulares al igual que Aparicio que había perdido en su momento su convocatoria. Este era su regreso para poder seguir nuevamente para Atena en mente y Kevin Moscoso que no creo que hizo un mal partido pero en ese gol mucho tuvo que ver. Antes de empezar con la previa de este partido recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Bueno empezamos con el 11, cómo saltaron ambas escuadras para este partido. Por Guatemala saltó Moscoso en la portería, Aparicio aparecía como contención, luego Cardoso aparecía como lateral por izquierda. Bueno la pareja de centrales, empecemos rápidamente, para mí la pareja de centrales fue Carlos Estrada o Carlos Salvador junto al jugador Ramírez, Ruiz por izquierda. Ramírez y Carlos como centrales, Ruiz por izquierda y por derecha me parece que iba el jugador Santos. Luego más adelantados aparecía Llanes, Fajardo, Cardoso como extremo por izquierda, Aparicio en contenciones, Franco que había sido un mejor pedido en punta, Llanes por uno de los extremos. Más o menos así saltaba la escuadra de Guatemala. Por su parte la escuadra salbreña saltaba con Tomás Romero, que recordemos cuando no está Mario González, Tomás Romero es un portero que siempre responde que si Tomás Romero no puede estar, pues perdón, si no puede estar Mario González, Tomás Romero siempre está disponible y lo hace de muy buena manera. Hace muchos partidos atrás, cuando tenía que actuar, Tomás Romero lo ha hecho tan bien, que yo creo que seriamente el técnico David Donegan se debe estar pensando, sigo con Mario González o comienzo a darle muchos más minutos a Tomás Romero en los partidos titulares que vienen más adelante. En los partidos que vendrían de Liga de Naciones, el proceso eliminatorio, Copa Oro, etc. Y luego saltábamos, yo lo decía en la previa, me parecía bastante defensivo, porque entre comillas jugamos con una línea de tres y línea de cinco, línea de tres defensores, tres centrales y los dos carrileros. Uno cuando habla de carrileros habla de jugadores que pueden hacerte la raya de fondo, pero es que saltábamos, ojo, con Jorge Cruz por izquierda, Roberto Domínguez en la mitad de los dos centrales y Julio Sebrían por derecha, pero como carrilero por derecha aparecía Melvin Cruz, o sea, que es un central, aparecía como el carrilero por derecha, por eso yo decía, estamos muy muy defensivos. Y Larín, que lo había nos comentado en la previa, pues iba a aparecer como ese carrilero por izquierda. En mitad de campo jugábamos con Melvin Cartagena y Landa Verde, que para mí es un partidazo, ojito, que Landa Verde alzó la mano y dijo, profe, estoy presente y puedo jugar. No estuvo Orellana, pero hoy no se le sintió Orellana. Con Landa Verde en mitad de campo no se le sintió. Hay que también tomar con pinzas y analizar con pinzas este partido. Es un partido muy condicionado, donde la selección que tenía que salir obligada a proponer juego y a marcar diferencias y a llevarse el resultado, ella iba a ser la selección salvareña, que sí lo hizo, pero le costó muchísimo. Le costó muchísimo con una selección guatemalteca muy alternante, pero muy clara en su día de juego. Tena sabe y tiene muy claro lo que juega. Tena atraía o intentaba atraer a la escuadra salvareña, tocando mucho con sus centrales y luego saltando líneas. Algo que también vi entre las dos escuadras es que de pronto se disputaba mucho en mitad de campo el balón y de pronto algo más de juego interior tenía la selección salvareña, pero sí pecábamos mucho las dos selecciones de jugar largo. Saltábamos líneas. Recalco, para generar el fútbol no pisaba tanto la mitad de campo el balón, poquito más la selección salvareña, pero más en concreto llegábamos a partir de trazos muy largos buscando a los dos delanteros, uno que pueda pivotear y a partir de ello en la segunda jugada poder encontrar alguna alternativa. Saltábamos mucho esa línea de volante. Disputábamos ahí el balón, pero le asaltábamos para encontrar las acciones de peligro. Como iba comentando, Melvin Cruz y Landa Verdes aparecían en zona de mitad de campo y también Oscar Rodríguez. Eran tres volantes los que aparecían para finalmente dejar a Steven Vázquez y a Nelson Bonilla en punta. Así fue como saltó la selección salvareña. A mí me parecía un poco defensivo porque al menos contabilizábamos cinco, cuatro centrales, un lateral que jugaba como carrilero, que era Larín, y luego tenías dos contenciones y Melvin Cruz que era más un mixto. Te puede pisar mucho el área rival, pero también te ayuda a defender. Y de ahí tenías a Bonilla y a Steven Vázquez que era lo más ofensivo que teníamos. El primer tiempo fue un partido, como lo recalco, Tena es un técnico que sabe jugar ese tipo de compromisos y se lo puso muy incómodo para Donegan. Hay que decir que los cambios en la selección salvareña brindaron efectos. Creo que es uno de los pocos partidos donde Donegan hace los cambios y sí le rinden el efecto que deseaba. Aunque también creo, y hay que considerar, que de pronto la selección tenía un poquito más de fondo en el banco que la selección guatemalteca, que cuando Guatemala y Tena quiso hacer los cambios, pues no se sintieron en Guatemala. No así en la selección salvareña, que sí se sintieron mucho. También en el primer tiempo había una jugada polémica donde yo no entendí por qué anularon el gol. Comprendo o trato de entender que el árbitro utilizó el criterio de que en una jugada previa se chocaron dos jugadores de El Salvador y dos jugadores de Guatemala. Pero a mí en realidad no me pareció. A mí me pareció un choque normal de juego. No daba para cobrar falta. Y luego aparecía el gol de la selección que era anulado. No lo entendí. Ustedes me dirán, me explicarán por qué lo anuló. Yo no lo entendí. Y así el primer tiempo, que era de momentos para Guatemala, de momentos para la selección salvareña. O sea, ambas llegaban, ambas remataban. No había tanto peligro en realidad. Ya para el segundo tiempo empezó con esa intensidad la selección de Guatemala, pero físicamente no le daba para aguantar muy intensa y estar ahí picando, picando todo el tiempo. Y tendía a aflojar. Así le pasó en el primer tiempo y le pasó en el segundo. Y bueno, la selección como tenía muchos más volantes, comenzaba a generar un poco más por dentro, tocarla, generar. Y ya no utilizó en el segundo tiempo tanto ese balonazo en largo, sino que a partir de mitad de campo sí buscaba cambios de orientaciones que eran un poco más diferentes y traían un poco más de sorpresa, incluso filtrando por dentro. Ingresó Hernández, que en un partido ante Costa Rica no lo hizo fatal. Fue criticado. Pero en este partido ingresó y lo hizo bastante bien. Ingresó también Tereso Benítez para sustituir a Larín. Ingresó Jeremy Gray, que me gustó como ingresó. Ojito, Jeremy Gray. Para mí Landa Verde y Jeremy Gray en zona de volantes están pidiendo seriamente que el profe les tome más en cuenta. Y para mí Melvin Cartagena también dijo presente. O sea, Melvin Cartagena dijo, quiero ser titular de aquí en adelante y no quiero ser ese jugador tan intermitente que lo había comenzado a ser. En el banquillo me parece que estaba Serén y no lo utilizó. Jugamos con estos volantes. Entonces, como les he comentado, para el segundo tiempo fue un poco más dominante la selección salbreña sin hacer pasar mayores sobresaltos a Guatemala. Pero sí, la selecta comenzaba a amenazar, a llegar. No terminaba de ser tan clara ni meter tanto miedo a Guatemala, pero ya se miraba que la selecta era la que más buscaba en el segundo tiempo. Con los cambios logró encontrar este gol con ese error garrafar del portero. Y en la última jugada, donde tenía para el descuento la escuadra de Guatemala, llevenos ganando un tanto a cero y era la última jugada del partido, pudimos haber encontrado en la contra incluso el segundo gol, pero quedamos en un 4-1, o sea, un defensor de Guatemala y cuatro de la selección salbreña, si no me equivoco. Pero el árbitro decidió acabar el partido allí y, bueno, finalmente la selecta se lleva la victoria un tanto a cero. Recalco, es un partido que hay que verlo con muchas pinzas, porque es una selección de Guatemala con muchas alternativas. A pesar de eso, Atena planteó un partido bastante complicado para el DT David O'Neill, que al final, pues en el segundo tiempo, con un poco más de fondo, logró, pues, inclinar el partido y llevarse finalmente la victoria de este compromiso. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.